¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos de la semana 6 de Fortnite. Este desafío nos va a decir lo siguiente. Vamos aquí al apartado de desafíos y nos dice, recupera vida descansando en una tienda. Tenemos que recuperar 30 de vida, así que vamos con el intro y les enseño a hacer este desafío. En este caso, como vieron al principio de la partida, me acabo de tirar de una altura para necesitar recuperar vida. Vamos a venir a alguna tienda, en este caso yo estoy utilizando a los que están en Clarín. Ahí está, conseguimos esa tienda y simplemente le ponemos descansar. Estando aquí vamos a recuperar vida con el tiempo, así que hay que esperar a recuperar 30. Les enseño en la ubicación del mapa que yo estoy utilizando, que es aquí. Y con eso ya podemos hacer nuestro desafío, ya recuperamos 30 de vida en nuestra casita. Bastante rápido y bastante sencillo. Así que amigos, es la manera más rápida de hacer este desafío. Lo pueden hacer empezando la partida con cualquiera de las tiendas. Hay muchísimas aplicaciones, yo estoy utilizando esta. Espero que les haya servido. Ya saben que todo este contenido está pensado para ustedes. Me ayudaron mucho compartiéndolo con sus amigos para que también sepan hacer estos desafíos. Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.